Eh, ya está grabando, ya está grabando Este también está grabando, eh, no tapéis uno a otro No tapéis uno a otro, aquí hay más sitio Funguete, que estáis ahí, ahí detrás, poneros ahí Hay espacio aquí Eh, alguna cosa dejad las cuatro o cinco días Eh, hoy, fundamental es que hay algo sobre el papel A lo que hay, a lo que hay, a lo que hay Y la apertura, lo que hay Y si no, hay algo La cámara hoy no se va a dar Unha más, dos secretly Y luego otra Para hacer la apertura ¿Vale? Este, este ya está grabando He, he armed, pegao, eh En un caso nuevo Sí, este también También está grabando En un caso nuevo Todo el fin Todo el fin Gracias. 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 Gracias.